Buenos días, aunque ya casi buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado a este seminario. Muchas gracias por participar. Yo soy Beatriz Vega y soy la responsable del área de familias de plena inclusión España y voy a ir dando paso a los distintos ponentes que van a intervenir esta mañana. Quería, antes de dar el paso a mis compañeros, comentaros que uno de los objetivos de plena inclusión de todo el movimiento asociativo es contribuir con apoyos y oportunidades a que la calidad de vida de las familias, de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan mayor calidad de vida y para lograrlo necesitamos de herramientas que nos ayuden a conocer la realidad, el día a día y cómo están viviendo las familias. Una de esas herramientas es la escala de calidad de vida familiar en sus dos versiones y otra herramienta es la aplicación informática que ha hecho plena inclusión para poder utilizar de forma más sencilla y más fácil los resultados que nos den en las escalas. En este seminario que os vamos a presentar hay tres partes, se va a intervenir en tres momentos. En la primera parte va a intervenir Natasa Vaqués, que es doctora en psicología, profesora asociada de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y es investigadora también del grupo de investigación discapacidad y calidad de vida, aspectos educativos. Ella nos presentará las escalas en sus dos versiones. A continuación intervendrá Rafael Robledo, que es el responsable del área de tecnología de plena inclusión España y ha sido la persona que ha estado coordinando el desarrollo de la aplicación informática. Y en un tercer momento tendremos un espacio para preguntas, dudas. En la pantalla abajo veréis una pestaña que pone preguntas. Las podéis poner por el chat y las iremos contestando. Y en este espacio, además de con Natasa y con Rafa, vamos a contar con Ana Valcels y Joana Mas, que son profesoras también de psicología de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, y con Cecilia Summon, que es también profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellas, junto a Climen Ginet, forman parte del equipo de investigación que han desarrollado la escala y a las que queremos agradecer su trabajo y su buena disposición siempre, que siempre que les pedimos colaboración están dispuestas a participar, a compartir materiales y a todo. Por eso, muchas gracias a todas. Y sin más, Natasa, si te parece, ¿quieres empezar tú con la presentación ya? Estupendo. Beatriz, muchas gracias por la oportunidad de ofrecernos, de estar aquí. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Bien, no sé si estáis viendo ahora la pantalla. ¿Se ve correctamente? Se ve bien, Natasa. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Bueno, antes de nada, un caluroso saludo a todas y a todos allá donde estéis. Y de nuevo agradecer a Plena Inclusión y especialmente a Beatriz por organizar siempre estos encuentros, estas iniciativas que nos permiten reflexionar conjuntamente con todos vosotros y vosotras sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan. En este caso, sobre la calidad de vida familiar y el uso de la herramienta informática. Nada, ya lo he anticipado Bea. Mi nombre es Natasa Vaqués y mi participación, de hecho, la hago en nombre de un equipo, un sólido equipo de trabajo que tenéis en la pantalla. Contamos con la colaboración y la aportación siempre de nuestra colaboradora de la Universidad Autónoma, Cecilia Simón, también mis compañeras Joana, Más, Ana Balseis, que, como ha dicho Bea, pues estarán acompañándonos al final de esta sesión. Y, cómo no, siempre con el apoyo de Plena Inclusión, que con su entusiasmo nos hace también repensar y organizar iniciativas como las que hoy compartimos con todos vosotros. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta primera parte de la presentación? En concreto, empezaremos recordando un poco la importancia de evaluar y promover la calidad de vida en nuestras entidades y organizaciones. También haremos una breve descripción del origen de las escalas de calidad de vida familiar y también resaltaremos algunas de sus características principales. Y, finalmente, nos centraremos en las posibilidades que nos brinda la escala de cara a su implementación práctica. Bien, en relación a la primera cuestión, la importancia de evaluar y promover la calidad de vida familiar en el ámbito que nos ocupa, ha sido inevitable empezar a reflexionar, pues abordando o pensando la situación actual que estamos viviendo. Con todo lo que ha pasado y está pasando, es evidente que el tema que nos trae hoy aquí es de especial relevancia. En primer lugar, sabemos que tratándose la calidad de vida de un constructo social, pues la calidad de vida depende del sistema de valores, de las aspiraciones, del contexto social y cultural en el que estamos inmersos. Y tampoco lo podemos disociar de ningún modo del momento histórico en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no es lo mismo, sin lugar a dudas, lo que valoramos ahora actualmente, los deseos y aspiraciones que tenemos actualmente, con los que teníamos hace un año. Y esto es así para todos, también para las familias, personas con discapacidad. Por lo tanto, entender y aproximarnos al concepto de calidad de vida familiar en tiempos de pandemia pone en evidencia que debemos de seguir avanzando como sociedad, por supuesto, pero también para introducir cambios en nuestras prácticas profesionales, organizacionales, y, por supuesto, las entidades en las que estamos trabajando. Recordad que ahora surgen dobles necesidades, dobles también aspiraciones y deseos, aquellas que dejamos atrás antes de todo lo que está sucediendo, antes de estas circunstancias, y las nuevas, que a veces no son más que la expresión de una nueva dimensión de aquellas que se van acumulando y que nos tiene que hacer pensar en estas nuevas necesidades que debemos también conocer y afrontar. Así que en este contexto, más que nunca, es importante recordar cuál es la finalidad última de nuestro trabajo como profesionales de la salud, del ámbito también social, que está íntimamente relacionado con promover el bienestar de las personas, de las personas con discapacidad intelectual y también el bienestar de sus familias. Es, al fin y al cabo, nuestra tarea y nuestro propósito final. Sabemos, como así lo recoge la literatura y también tenemos las evidencias, que cuándo se logra esta calidad de vida. Esta calidad de vida se logra cuando las necesidades de los miembros, de cada uno de los miembros de esa familia están cubiertas y también cuando brindamos las oportunidades, las posibilidades para que cada uno de los miembros pueda lograr sus propósitos. Bien, en este contexto debemos entender la presentación de hoy, estas reflexiones iniciales sobre la calidad de vida familiar y cuál es, al final, nuestro propósito en relación con su uso en nuestras organizaciones y las entidades a las que pertenecemos. Bien, aproximarse a la calidad de vida familiar, entender el concepto y también aplicarlo para evaluarlo. Es necesario, por un lado, analizar a la familia en su conjunto, es decir, tener siempre una visión amplia, una fotografía de la familia, lo que implica tener información sobre varios aspectos del contexto familiar, no solamente relacionado con la calidad de vida, sino con otros aspectos que pueden ser interesantes, conocer de la vida familiar y también conocer otros contextos en los que se desenvuelve la familia. Por ejemplo, desde la perspectiva familiar, conocer qué apoyos percibe, que apoyos formales siente que le ayudan y le acompañan, que otros apoyos informales también le ayudan, contribuyen a su bienestar. En cualquier caso, todos estos aspectos que van a ser determinantes para fomentar la calidad de vida familiar, también son aspectos que van a ser cruciales para nosotros para poderlas ayudar. Así pues, aproximarse a la calidad de vida familiar también requiere reconocer las principales áreas de vida familiar que influyen en su funcionamiento y son claves para su bienestar. También requiere identificar una voz familiar. Es decir, incluye conocer la voz de la madre, del padre, de los hermanos. Es decir, que todos y cada uno de los miembros de la familia queden representados también, queden representados a través de una voz única. Y finalmente, aproximarse a conocer y evaluar la calidad de vida familiar implica dotarse de información, requiere recoger información relevante sobre diferentes aspectos del contexto y de la vida familiar a través de diferentes instrumentos, técnicas y estrategias. Nos pueden, como decía anteriormente, nos pueden interesar a aspectos relacionados con los procesos de adaptación, con los apoyos, comprender las necesidades, las prioridades. Todo esto, sin lugar a dudas, va a contribuir a conocer un poquito más de cerca la percepción que tiene la familia sobre su propia calidad de vida. Pero es un proceso recíproco. Recordad que es un proceso en el que se recoge información, pero que sin lugar a dudas también se comparte información con la finalidad de tomar decisiones conjuntamente con la familia y con la pretensión última, por supuesto, de fomentar la competencia aparental y fortalecer las capacidades de la familia. Bien, así pues, dentro de este proceso amplio y complejo, como puede ser la evaluación del contexto familiar, la evaluación de la calidad de vida familiar nos ayuda, sin lugar a dudas, a acercarnos a la realidad de las familias y a establecer objetivos en nuestro trabajo conjunto. Y para ello es necesario, insistimos en ello, recoger información sobre diferentes aspectos de la vida familiar que pueden ser observados o medidos, evaluados, a través de pruebas estandarizadas, como la que hoy presentamos aquí, que de alguna manera nos van a ayudar, sin lugar a dudas, nos van a ayudar a comprender esto tan complejo que es la calidad de vida familiar y que refleja las condiciones de vida en las que tiene una familia, sus fortalezas, sus áreas potenciales de apoyo. Pero no es lo único. También necesitamos conocer otros aspectos de la familia que nos ayuden a entender lo que piensan, lo que sienten, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus metas, es decir, traducir todo aquello que nos pueda, de alguna manera, facilitar la evaluación a través de unas escalas, traducirlo en aquella familia a través de sus pensamientos, sus valores, sus creencias, su mirada y sus aspiraciones. Así que es necesario completar la evaluación de calidad de vida familiar y del contexto a través de entrevistas, grupos de discusión, escalas, a través de encuentros informales, formales, que nos ayude, como os decía, acercarnos a la visión que tiene la familia sobre su propia calidad de vida y sobre su funcionamiento. Por lo tanto, lo que debemos tener presente es, en primer lugar, que tanto estas mediciones que nos permiten las escalas, como la de calidad de vida, como otras información que podamos recoger de las familias, son complementarias y necesarias. Nos ayudan a comprender, analizar la calidad de vida familiar y tomar acción, diseñar acciones encaminadas siempre a mejorar el bienestar de las familias. Y es en este contexto que tenemos que entender el uso de estas escalas. Bien, en relación a las escalas que hoy estamos presentando aquí, recordad que la finalidad concreta de estas escalas es explorar la percepción que tienen las familias, de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con respecto a su calidad de vida familiar. Pero, ¿qué significa realmente esto? Esto es el objetivo de la escala. Pero debemos entender este objetivo dentro de un marco mayor de trabajo y de comprensión del trabajo con las familias. Esto supone asumir, como apuntaba Bea inicialmente, que tenemos una firme intención de aplicar y utilizar los resultados de esta escala para mejorar el apoyo a las familias, para promover cambio dentro de nuestras propias prácticas profesionales, dentro de nuestras propias organizaciones y servicios que atienden a las familias. Y este es un poco el sentido último también de la creación y el uso de las escalas. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son los antecedentes de estas herramientas que hoy os presentamos? Recordad que las escalas que tenéis ya a vuestra disposición no son completamente nuevas, sino que tienen su origen en la escala de calidad de vida familiar que se presentó en el 2013. Seguramente algunos de vosotros conocéis y habéis tenido la ocasión de aplicarla en alguna de sus dos versiones. ¿Y qué es lo que hemos hecho a partir de estas escalas que ya existían? A lo largo de estos últimos años, concretamente a lo largo de cinco años que vosotros habéis estado utilizando y aplicando estas escalas, hemos recogido algunos datos y hemos ajustado las escalas iniciales a la percepción o a la visión que tienen las familias sobre su propia calidad de vida. Y esto lo hemos hecho en base a datos empíricos, es decir, en base a toda esta práctica, este uso que habéis estado haciendo de las escalas durante este tiempo. Por lo tanto, a partir de la utilización de las escalas, hemos obtenido unas nuevas versiones mucho más sólidas, robustas, para evaluar la calidad de vida familiar. Y finalmente hemos obtenido, a raíz de todo este largo trabajo, dos escalas para evaluar la calidad de vida familiar. Una de las escalas nos permite evaluar la calidad de vida familiar en familias con un hijo menor de 18 años. Y otra, en escala, nos va a permitir, nos permite evaluar la calidad de vida familiar con un hijo mayor de 18 años. Ambas escalas, que espero y deseo que hayáis tenido ya la oportunidad de ojear y conocer, que sepáis que están organizadas en cinco áreas de calidad de vida familiar. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite, por un lado, obtener una puntuación total de calidad de vida familiar, es decir, una puntuación total de aquello que la familia percibe sobre su propia calidad de vida familiar en conjunto. Pero también nos ofrece, pues, unas puntuaciones para cada una de estas dimensiones o áreas que componen el instrumento y que son las que tenéis aquí en la pantalla. Bien, estas escalas están pensadas para aplicarse en un formato autoaplicable, por lo tanto, lo puede contestar cualquier miembro de la familia, padre, hermano, madre, intentando siempre reflejar esta perspectiva familiar. También, la escala permite la posibilidad, según las preferencias y también según las necesidades de la propia familia, aplicarse en formato de entrevista. Pensamos que su aplicación tiene una duración de no más de 25 minutos y es importante que os familiaricéis con la escala, que sepáis que cada uno de los indicadores que componen este instrumento se evalúan a partir de una escala de frecuencia de cinco puntos donde lo que medimos varía en función de la frecuencia en la que se da esa actividad de la vida familiar donde uno corresponde a nunca, nunca se da ciertas condiciones de vida que pueden contribuir al bienestar de la familia y el cinco significa que siempre se pueden dar esas condiciones. Normalmente, entendemos que cuando la familia responde siempre, está refiriendo que hay una buena percepción de ese estimador en calidad de vida familiar. Bien, como profesionales, tenemos el firme compromiso de explicar, por supuesto, en un proceso de evaluación para qué solicitamos información y cuando evaluamos la calidad de vida familiar a través de una escala, también es necesario solicitar, explicar el propósito de la evaluación y tener en cuenta también que no es un hecho aislado evaluar la calidad de vida familiar a través del instrumento, sino como hemos dicho anteriormente, forma parte de un conjunto de evaluación mucho más complejo. También es importante, obviamente, dentro de este proceso continuo, crear siempre un clima de confianza, un clima cálido para que siempre la familia se sienta cómoda aportando información, bien sea a través de la evaluación de la calidad de vida familiar u otros aspectos que puedan ser interesantes conocer de la vida familiar. Y finalmente, como ya he dicho anteriormente, la escala la puede complementar cualquier miembro de la familia que siempre disponga un conocimiento amplio de la misma, que comparta actividades conjuntamente, que la conozca y este nos puede aportar información valiosa sobre la vida de la familia. Y por último, y brevemente, me gustaría comentaros los usos de las escalas, porque tiene múltiples posibilidades que nos puede ofrecer y así también la herramienta informática. En primer lugar, nos permite fundamentar la toma de decisiones, nos puede ayudar a diseñar planes de acción familiar orientados siempre a mejorar la calidad de vida de las familias a nivel individual. Cuando tratamos y evaluamos a una familia, esto nos ayuda, es un elemento más, que nos ayuda a diseñar planes de acción conjunto. Por otro lado, la escala nos permite explorar en qué medida las entidades, los servicios, en este caso las organizaciones de las cuales formáis parte, contribuyen a la calidad de vida de las familias que son atendidas. Y los resultados, si se comparten con las familias de una organización, también nos pueden ayudar a tomar decisiones conjuntas de cara siempre a mejorar los programas, actividades y apoyos destinados a ellas. En tercer lugar, la evaluación de la calidad de vida familiar también nos puede ayudar a evaluar las políticas dirigidas a las familias desde las administraciones del Estado y también de las administraciones autonómicas y conocer qué impacto pueden tener ciertas políticas en el bienestar de las familias. Y por último y no menos importante, vale la pena destacar que se dispone de un buen recurso diseñado y validado con buenas propiedades psicométricas para evaluar la calidad de vida familiar desde la investigación. nos puede ayudar a comprender mejor qué factores pueden estar influyendo en la calidad de vida, qué variables pueden estar asociadas a más o menos calidad de vida familiar. Y por supuesto que esto nos ayude a hacer propuestas de mejora. Por lo tanto, la herramienta informática, que hoy es el centro de esta presentación, de alguna manera nos permite, ya lo explicará profundamente mi compañero Rafael, pues sin lugar a dudas, con información del contexto familiar, conocer el perfil de calidad de vida familiar de las familias y diseñar conjuntamente, desde el trabajo colaborativo, profesionales y familias, planes de acción familiar. Con esto doy paso a mi compañero Rafael, que explicará con más detalle las posibilidades de la escala. Muy bien, muchas gracias Natasa. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los participantes el estar hoy, que ya somos, bueno, ahora mismo conectados 282 personas y es de agradecer el interés que suscita todo este desarrollo y por supuesto la metodología de las escalas. Bueno, también agradecerle a la universidad todo el esfuerzo y a nuestra compañera Beatriz también el seguimiento de todo el desarrollo y, bueno, aguantar un poco todo lo que hemos ido haciendo. Y nada, sin más, voy a ir viendo, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver, bueno, lo que es el desarrollo informático. Bueno, también comentar por qué este desarrollo online. Bueno, como sabéis, al final lo que nos va a permitir es un acceso inmediato desde cualquier lugar a las escalas. Eso en primer lugar. Por otro lado, la posibilidad de tener resultados en tiempo real. Es decir, no hay que hacer los cálculos, sino que la propia herramienta va a hacer los cálculos dándonos los diferentes percentiles en las dimensiones de la escala. Y luego, por último y no menos importante, pues es la parte de centralizar los resultados. Tener en un solo espacio, pues todos los resultados de las escalas que se vayan generando. Vamos a ir viendo la aplicación. Veréis que es muy sencillita. Vale. Bueno, lo que tendremos es un acceso, ¿vale? Un acceso vía web, bien desde que lo pondremos en nuestra página de Tierra Inclusión y que las federaciones y demás también os facilitarán. Voy a acceder, como veis, al acceder a este espacio, lo que nos va a solicitar es un usuario y una contraseña. Entonces, vamos a diferenciar entre... Vamos a tener como tres roles. Vamos a explicar en este momento dos, que son el rol desde una federación y el rol desde una entidad que pasa las escalas. Las diferencias son mínimas. Es la agrupación de datos, ¿vale? Pero, bueno, nos vamos a poner en el perfil de entidad, que es quien va a utilizar esto con sus familias. También una federación que trabaja directamente con las familias o una organización que no pertenece a plena inclusión, bueno, a través de la solicitud, podría darse de alta también la herramienta y podría cumplimentar sus escalas. Deciros que las federaciones, aquellas que trabajen directamente con familias, también tendrán creada una entidad, ¿vale? Para poder generar escalas y familias y escalas asociadas a las familias. Entonces, nos aparecerá una pantalla de este tipo. Vamos a utilizar usuario y contraseña. ¿Vale? Y nada, con el usuario y contraseña que nos facilitarán desde las federaciones a las entidades y pulsando el botón entrar, accederemos. Bueno, aquí hemos solicitado permiso a Futuro Singular. También agradecerles que nos han ayudado en las pruebas y en el testeo de la herramienta. Y, bueno, como no hay datos de carácter personal, ¿vale? Como sabéis, se ha guardado mucho el, pues eso, el no tener datos con una protección alta de las personas. Entonces, ahora lo veremos. Cuando damos de alta a una familia, lo que nos va a asignar es un código. Lo que tendremos que tener es el, en algún sitio aparte, en nuestra organización, en algún sitio, una Excel o de una manera que no se puedan cruzar la familia a quien corresponde dentro de nuestra organización. De manera que esta base de datos, si cayese en unas manos inapropiadas, nunca podrían saber un código de una familia a quien corresponde, ¿vale? Ya que cada uno tendremos eso aparte. Bueno, cuando entremos con nuestra entidad, lo que nos va a aparecer es simplemente en esta parte el nombre de la entidad, ¿vale? Vamos a tener un encabezado superior. Preferencias va a desaparecer. Esta no la tendremos a partir de hoy, ¿vale? Lo que vamos a tener son las familias y los informes. Entidad, familia, informe. En entidad, únicamente lo que veremos es nuestra entidad. En el caso de que seamos una entidad, luego veremos si somos una organización de organizaciones, como puede ser una federación, nos aparecen aquí todas nuestras entidades para poder acceder a cada una de ellas, ¿vale? Como estamos como una entidad, bueno, nos aparecen estos datos. Familias, ¿qué nos aparecería? Pues todas las familias que ya se han ido generando dentro de la herramienta para generarles una escala posteriormente. Y en informes, luego lo veremos, son las diferentes tipologías de informes que va a poder generar la aplicación. Entonces, si nos ponemos en la primera, entidades, cuando yo pulse sobre el nombre de mi entidad, ¿vale? Lo que vamos a tener en la parte derecha, bueno, en la parte izquierda serían los datos básicos de la entidad, que como veis, bueno, son unos datos que ya vienen heredados. Y en la parte derecha, lo que vamos a tener son varias pestañas. Contactos, familias. Nos vamos a quedar con estas dos, que son las más importantes. ¿Qué va a poder hacer una entidad? Bueno, además de crear familias y crear escalas, también va a poder dar de alta a sus propios usuarios. Es decir, si tenemos cuatro profesionales en una entidad, una vez que la entidad tenga un usuario para poder acceder a la plataforma, después va a poder coger a tres, cuatro profesionales y darlos de alta para que puedan generar las escalas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que según vayamos generando escalas, en la parte superior, ahora vemos una, pondrá el usuario que la ha generado, de manera que podremos llevar el control, o la entidad podrá llevar el control de quién ha generado qué. ¿Vale? Aquí, nada, simplemente deciros, pues es una serie de usuarios que se han generado para, en este caso, para la entidad del futuro singular. Si accedemos dentro de las familias, ¿vale? Estas son igualmente una serie de familias, ¿vale? Ya generadas también para crear escalas. Vamos a ir un segundito al anterior, a contactos. Siempre en la parte derecha veremos un más. En este caso, sería para crear un nuevo contacto. ¿Vale? Ahí le pondremos el nombre, los apellidos, por lo que hemos metido aquí un usuario y una contraseña, y cuando lo habilitemos, esta persona ya va a poder acceder con ese usuario y esa contraseña en la pantalla a través de lo que veíamos antes del login a esta aplicación. ¿Vale? Aquí yo ahora mismo estoy con uno de los usuarios genéricos. De hecho, estoy con este primero. Si voy a familias, por un lado vería familias y quién las ha generado. Es decir, aquí vemos que hay diferentes personas, ¿vale? Que han ido generando. Y una vez más, tengo el botón más. ¿Qué puedo hacer con este botón más? Pues yo, desde aquí, me podría generar una nueva familia. Las escalas siempre, obviamente, van asociadas a una familia. Es decir, lo primero que tengo que tener es un acceso a la aplicación. Lo segundo tener, crearme una familia. Y a partir de la creación de la familia, ya podría crearme escalas asociadas a esa familia. Las escalas, podremos crear más de una escala por familia. No sería lo normal, pero se puede. Lo que pasa es que eso luego sí nos va a influir a la hora de sacar los informes, ¿vale? Ya que en un tipo de informe solo va a tener en cuenta la última escala que haya generado la familia. ¿Vale? Esto ahora lo vemos. Bueno, una vez que he creado una familia, simplemente cuando yo creo una nueva familia, vamos a crear una y luego la eliminamos, me pregunta, ¿está usted seguro de que desea crear un nuevo registro? Aceptar. ¿Vale? Entonces, si yo ahora voy a la parte de familias, me ha creado una nueva familia, que es la familia 24. Si os fijáis, a la hora de crear la familia, lo único, no le tengo que dar ningún dato. Es decir, él genera un identificador y yo, en el momento que me cree esta familia, yo tendré, aparte, una Excel, lo que decíamos, un Word o un otro sistema, que cruzar los datos. Es decir, que la familia 24 corresponde a la familia X, ¿vale? Para yo saberlo. Pero aquí no se va a quedar reflejado. Una vez que ya tengo una familia creada, lo que voy a hacer es generarle la primera escala. ¿Vale? ¿Cómo genero las escalas? Pues muy sencillito. Desde la pestaña de familias, una vez que lo he creado, tengo la opción de escalas. En esta pestaña de escalas, igualmente tengo un más. ¿Vale? Cuando yo dé a más, me va a preguntar, ¿qué tipo de escala quiero crear? ¿De mayores de 18 o menores de 18? Como sabéis, las escalas tienen diferentes ítems, una y la otra, y la forma de calcularlas es distinta. Si la persona, en este caso, fuese de mayor de 18 años, pues yo simplemente daría a mayores de 18 y automáticamente me genera una escala. ¿Vale? Aquí me marca todos los ítems que son obligatorios en la escala. Es decir, si os fijáis, ¿vale? Todos estos ítems serían obligatorios. Una vez que yo he generado la escala, aquí puedo seleccionar, ¿vale? A quién es quien está creando la escala. Si os fijáis, lo que aparecen son aquellos contactos que pertenecen a esa entidad. ¿Vale? En este caso, soy el usuario genérico. Y a partir de aquí, tenemos varias partes. Si conocéis las escalas, pues es exactamente la misma escala de papel llevada a una plataforma digital. Entonces, tendríamos la parte de arriba, que es la información de la persona que contesta la escala. Después tendríamos la información, ¿vale? Sobre el familiar con discapacidad intelectual. Si os fijáis, no tenemos ningún dato personal que nos permita, lo que os comentaba, ¿vale? Que alguien pueda saber a quién corresponde esta escala. Aquí, nada, iremos marcando los desplegables, si tiene grado de dependencia. Bueno, la edad de la persona. Esto hace una validación, lógicamente, de si es, en este caso, si es mayor, no puedes meter un número menor de 18. Y, en el caso de una escala de menores, luego lo veremos, nos aparece por rango, pues de 0 a X meses, etcétera, ¿vale? Sexo de la persona, bueno. Los servicios que está recibiendo la entidad, ¿vale? Aquí nos podría, nos puede, bueno, atención temprana, ¿vale? No me dicen, no es posible atención temprana porque no estaría, ¿vale? Dentro de día, bueno. Aquí nos va controlando todo lo que son los servicios que recibe. Y, en la parte de abajo, lo que tenemos son los ítems. Si nos fijamos, tenemos 32 ítems en la escala de mayores. Serían 35 ítems, si no me confundo, en la escala de menores. ¿Vale? Y aquí lo único que tendríamos que hacer, mayor de 18, solo son válidos los valores. Me está dando un error por algo anterior que no haya rellenado bien. Aquí. Bueno, es por eso. Entonces, me está saltando porque no me he ido la casilla. Aquí tendríamos simplemente que ir rellenando todos los ítems. Si veis, es muy sencillito. ¿Vale? Iremos rellenando en cada uno. Mi familia está unida. Bueno, el familiar con discapacidad puede quedarse solo en casa, etcétera. Es decir, aquí meteremos los 32 ítems. Y una vez que finalicemos todos los ítems, daremos a terminar. En el caso de que me falten ítems por rellenar, me dirá, por favor, revise. ¿Vale? Es decir, hasta que no tenga todo cumplimentado, no me va a permitir finalizar la escala. ¿Vale? En este, bueno, no la vamos a hacer. Vamos a ver una que ya esté hecha. Pero es la complementación online con las validaciones pertinentes. En la parte superior de la escala, siempre vamos a tener, si es de mayores, el manual. Es decir, si yo pulso sobre manual, ¿vale? Aquí me permite pinchar y descargarme la escala de mayores. Igual ocurrirá en la escala de menores. Es decir, siempre vamos a tener acceso. Este otro es contactar con plena. Es decir, lo que hará es abrir mi correo electrónico con un asunto y con un, bueno, para quién, ¿no? Que sería plena inclusión. Y para volver atrás, pues volveríamos dando atrás. ¿Vale? Aquí me aparece. Y desde aquí la podría eliminar, ¿vale? Ya os digo que vamos a hacer una de las que ya tenemos. Una vez que he generado todos los ítems de la escala, me da, pues, un resultado como el siguiente. En esta primera pantalla, estos son ítems, ¿vale? Generados para esta familia. Si os fijáis, en este caso se han generado muchas escalas, de mayores, de menores. Lo normal sería normalmente una a una, ¿vale? Es decir, una familia, una escala. Por lo menos por año nos den el tiempo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, esta primera, vemos que es una escala de menores de 18, en la cual la calidad de vida familiar, bueno, tiene una valoración de 45, clima familiar 55, ¿vale? Los diferentes ítems. ¿Por qué marcamos en rojo o en azul? Bueno, pues, en función, para utilizar la misma pantalla y no llevarme a diferentes pantallas y mejorar el control, lo que hemos hecho es tener en cuenta, pues, este valor 30, como es de menores, será de estabilidad emocional. Y este valor 30, como es de mayores, sería el azul, autonomía de la persona. Porque hay ítems o hay dimensiones que son similares en ambas escalas. ¿Vale? Aquí tendríamos todo. En la parte derecha tendría el informe y tendría, ahora lo vemos esto, ¿vale? En cualquier momento yo puedo acceder a esta escala. Si yo pulso sobre la escala, veremos que tenemos, ¿vale? Todos los ítems cumplimentados. Podría perfectamente modificarlos, si me he equivocado, etcétera. ¿Vale? Dando siempre al final al botón terminar. Entonces, vamos a volver atrás. Aquí lo que me hace es un resumen de lo que son las dimensiones. ¿Vale? ¿Qué tengo en la parte derecha? Pues, tendría el informe. Es decir, si yo pulso sobre el informe, lo que me ha generado es un PDF con el informe de calidad de vida familiar. ¿Vale? En una escala de menores, en este caso. Arriba me pone la familia a la que pertenece, para yo después, en papel, poderlo cruzar con lo que hablábamos. De la familia en otro sistema, en un Excel o lo que sea. Y la escala. Y aquí tendríamos cada uno de los percentiles en las diferentes dimensiones. ¿Vale? En la parte de abajo lo que me aparece es un gráfico. También, bueno, de los percentiles de una manera gráfica. En la parte superior me aparecen varias opciones. Me aparece la posibilidad de descargármelo. Es decir, si pulso sobre este botón, me dice, ¿está seguro que quiere abrir? Aceptar. ¿Vale? Lo que me va a hacer, bueno, es una descarga para guardármelo si quiero. Para podérmelo imprimir y para poderlo enviar por correo. ¿Vale? Si yo pulsase en enviar por correo, lo que me va a hacer es me va a abrir mi gesto de correo. En este caso Outlook y me lo va a juntar para que yo lo pueda enviar a un profesional o enviárselo a la familia, etcétera. Es decir, facilita también poder tener algún tipo de interacción desde dentro de la herramienta. Volvemos atrás. ¿Vale? Este sería el informe. ¿Qué ocurre? Que a veces nos interesa tener el informe, pero también queremos saber las puntuaciones. No solamente los percentiles, sino cómo se ha puntuado cada ítem. Por ello, hemos generado también el PDF de esta, o sea, correspondiente a la propia escala. De manera que si yo pulso en este PDF, lo que me da es la misma escala para esta familia. ¿Vale? Todas las puntuaciones que hemos ido metiendo en todos los ítems. ¿Vale? Así nos facilita el trabajo de poner, bueno, pues uno al lado del otro y decir, a ver, esta persona con este trastorno asociado, que tiene estos servicios y con estas características, pues estas son los ítems que hemos ido rellenando. Exactamente igual nos permitiría descargarlo en PDF, imprimirlo o enviarlo por correo. ¿Vale? En cualquier momento podríamos hacer una eliminación de una de las escalas. En esta no lo vamos a hacer, pero podríamos, si nos hemos confundido, eliminar. ¿Vale? La escala. Aquí nos permite, además, hacer, ¿vale? Esos son borrados lógicos, es decir, la elimino, pero no se elimina de la herramienta, sino que queda ahí y, por si acaso nos hemos confundido, poderla recuperar. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí también está habilitado, aunque quizás no se utilice, pero bueno, a alguna entidad sí que le puede ser útil. Para esta familia podemos tener una serie de documentos que queramos adjuntar a través de esta pantallita, ¿vale? Podríamos adjuntar aquí el documento y un historial. Es decir, yo aquí puedo dar de alta, pues por ejemplo, he hablado con ellos, les he llamado, etcétera, ¿vale? O sea, yo podría hacer aquí alguna nota o meter alguna anotación que pudiese venir bien para, de manera que yo aquí puedo escribir. Es decir, esto es un poco también poder facilitar para si otra persona entra a esta familia a ver las escalas, pues que diga, oye, pues ¿por qué sale esto? Pues mira, dejo aquí la anotación hecha, ¿vale? Pero bueno, no es propio de la escala ni en este momento sería demasiado interesante. Esto, si os fijáis, estamos dentro de la entidad. De manera que, como hemos dicho, contactos, puede crear nuevos contactos en la entidad, puede generar familias y puede crear escalas para esas familias. Entonces, ¿qué más me permite? Bueno, pues la parte de informes. En la parte de informes, aquí lo que se vio, bueno, y después de, ya tuvimos, ya se valoró con la universidad y demás, no tenía sentido, ¿no? Coger dos familias y hacer una comparativa entre dos familias porque las dimensiones pueden ser diferentes atendiendo a muchas cosas, ¿no? Entonces, no lo contempla la escala. Pero sí que podría ayudar un informe en el cual nos diga, nos agrupe y nos diga cuántas familias tienen una calidad de vida en mi entidad por debajo de un determinado valor, ¿vale? O entre dos valores o por encima. Solamente va a tener en cuenta de cada familia la última escala que haya metido. Es decir, si una familia tiene 10 escalas metidas, va a tener en cuenta la última escala que haya metido para este informe, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues, por ejemplo, yo podría decir, vale, pues dentro de esta entidad, para las escalas que tengo de mayores de 18 años, en la dimensión de clima familiar, además puedo meter más filtros, ¿vale? Quiero saber aquellas que tienen un valor por debajo de 45 respecto al total. Esto lo que me dice es, pues todas mis familias en este caso tienen un valor por debajo de 45. Sale esto porque muchas son pruebas, ¿eh? O sea, no es real los datos de esta entidad, sino que es la que hemos utilizado como pruebas y la mayoría de escalas no habría que borrarlas, hay que borrarlas. Pero aquí lo que me ofrece es un informe de este tipo, es decir, de mis familias que cumplen los filtros que has aplicado, es decir, escalas de mayores de 18 con calidad de vida, con clima familiar por debajo de ese valor, 4 de 4, es decir, todas, ¿vale? Aquí puedo jugar con cada una de las, eso sí, solamente va a tener en cuenta uno, es decir, o por debajo o entre o por encima, lógicamente. Yo aquí si os fijáis tendría todas las dimensiones o la calidad de vida en general, el valor que es el que tengo que meter, luego si es hombres o mujeres, el grado de discapacidad, es decir, hay una serie de filtros que lo va a aplicar y lo que me va a dar es el informe de cuántas familias sobre el total. Y luego hay un segundo informe que no es un informe como tal, sino que es una exportación de datos. Sí que veíamos que, bueno, que independientemente de que no sean comparables dos familias, etcétera, sí que a las entidades les puede ser útil el sacarse todos los datos que se han metido, es decir, de todas las escalas, pero no solamente los datos de las dimensiones ya calculadas, sino también de cada uno de los ítems. Para ello tenemos esta parte de debajo, ¿vale? Aquí lo que me hace es directamente, cuando yo le doy a generar la Excel, lo que me va a generar es una Excel con todas las escalas que hayan metido. Aquí no es la última, sino que saca absolutamente todas las escalas que se hayan metido de todas las familias. Entonces, si yo doy, pincho, ¿vale? Si abro este archivo, aquí podemos ver que están todas las escalas que se han metido, ¿vale? Si os fijáis están todas las familias, las escalas, ¿vale? Están cada una de las dimensiones, bueno, la edad del familiar, el sexo del familiar, el cuidador, es decir, todos los datos básicos que hemos metido de la persona que rellena la escala, también todos los de la persona con discapacidad. Tenemos todas las dimensiones, es decir, la calidad de vida familiar, nos saldría aquí, luego cada una de las cinco dimensiones, ¿vale? Y luego todos los valores de todos los ítems. En este caso he sacado las de mayores de 18, he marcado que sean los mayores de 18, por lo tanto hay una serie de ítems que no están, pero aquí tendríamos absolutamente todos los ítems. ¿Qué me permite? Bueno, pues esto me permite, lógicamente, a través de la Excel, pues sacar informes ya más propios, o lo que yo quiera, es decir, jugar ya con los datos para decir, pues tanto de la media, de la calidad de vida familiar de la entidad, como en una dimensión en concreto, como en un ítem en concreto, o incluso de las personas que rellenan las escalas. Yo podría saber, oye, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres rellenan? ¿Es el cuidador principal? ¿No lo es? ¿Qué tipo? Es decir, ahí ya sí que cabe la imaginación, ¿vale? De cada organización y lo que pueda llegar a hacer. Si os fijáis, bueno, una vez que tengo, ¿vale? Yo podría agregar cualquier escala de este tipo a ya un modelo. Esto, muy rápido. Y a través de lo que sea, de un gráfico o de lo que quiera, ¿vale? Yo aquí ya puedo, tengo todo, o sea, tengo todos los datos pasados a Excel, de manera que, pues eso, que puedo saber, pues de esta entidad, pues lo que sea, ¿no? El sexo del familiar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues ya puedo yo ir haciendo, pues las diferentes, ¿vale? Pues se han rellenado, en este caso, cinco eran mujeres, ¿vale? Familiares y uno era hombre. De estas escalas, de estas seis escalas, se han rellenado de esta manera. O todos los gráficos que quiero ir haciendo. Es decir, aquí tengo absolutamente todos los ítems de todas mis escalas. ¿Vale? Esto cuando lo llevamos a, en lugar de una entidad, lo subimos a nivel de federación, pues tendría todas las escalas de sus entidades, ¿vale? Y a nivel de confederación, pues todas las escalas de todas las entidades y de todas las, del movimiento asociativo que se hayan ido metiendo. ¿Vale? Esto sería un poco, desde el punto de vista de una entidad. Que, como os comentaba, entidades, familias e informes. Sí, voy a entrar con el, desde el punto de vista muy rápido de una federación. A ver, para que veáis que es, que es muy similar. ¿Vale? Si entrase con una federación, en este caso, la diferencia es que en entidades vería todas mis entidades, de manera que una federación podría ir a cualquiera de las entidades. ¿Vale? Y bien crearle un contacto para que dé de alta, bien, si tiene una familia, en este caso, voy a ir directamente a la entidad que sabemos que tiene, que tiene datos para que veáis que puedo ver sus escalas. ¿Vale? Si yo entrase, yo podría ver sus usuarios, podría entrar en una familia, ¿vale? Y ver las escalas. Es decir, la federación puede hacer toda esta parte sobre sus entidades, ¿vale? Aquí tendríamos todas. Y como federación, pues no tiene mucho más. O sea, tiene esta parte donde veo absolutamente todo, donde veo todas las familias, que van metiendo. Si estoy en familias, veo qué entidad es la que ya ha generado, ¿vale? Familias. Y por lo tanto, se supone que debería de tener escalas. En este caso, solamente ha sido esta entidad, ¿vale? Estaría en Andalucía. Y a la hora de sacar los informes, es exactamente igual que lo que hemos visto. La diferencia es que sacaría, podría exportar todos los datos de todas las entidades de plena inclusión, en este caso Andalucía, o arriba yo podría escribir y decir, bueno, pues solamente quiero, ¿vale? Los de futuro singular, ¿vale? Y aquí haría lo mismo. Es decir, podría sacar de una entidad, o si no pongo ninguno, es decir, si los elimino, podría sacar, la media, cuántas entidades mías, si os fijáis, el clima familiar, decíamos 40, ¿vale? Están por debajo. Pues me va a dar el mismo informe, porque no hay. En este caso, si hubiese, lógicamente, todas mis entidades, pues me saldrían unos datos diferentes, porque estaría filtrando para todas las entidades de Andalucía, ¿vale? O aquí estaría exportando exactamente igual para todas las entidades. Lo bueno que tiene es que, bueno, al final esta exportación, además de todas las escalas, también te dice de qué entidad son o de qué comunidad, etcétera, y se pueden hacer agrupaciones para decir, bueno, pues cómo está la media en esta zona o en esta otra, es decir, ahí ya es ver toda la parte de datos. Y esto sería un poquito lo que es la herramienta de las escalas de calidad de vida desde las diferentes perspectivas, o desde los diferentes roles que pueden acceder a la misma. No sé muy bien si ha quedado claro, si hay alguna duda. Gracias, Rafa. Si quieres, ahora vamos a ir viendo las dudas y preguntas que han estado haciendo la gente en el apartado de preguntas y respuestas. Si a alguien le surgen ahora es el momento de hacerlas. Y antes de comentaros unas pequeñas cuestiones, comentaros que os he mandado en el chat un mensaje de que si no nos da tiempo, porque estaba previsto acabar sobre las dos, dos y diez, dos y cuarto, lo máximo. Si no nos da tiempo a resolver algunas preguntas, he puesto mi correo electrónico para que las envíéis y yo se las derivaré o bien al equipo de investigación de la Ramón Yuli y de la Autónoma, o bien a Rafa para que las vayan respondiendo y se pongan en contacto con vosotros. Entonces, algunas personas habéis estado preguntando en el chat varias cosas, voy a comentarlo brevemente. Hablabais de cómo acceder a la grabación. En el chat también se ha puesto que se ha subido la grabación, o se va a subir, todavía no, claro, no ha acabado. Se va a subir en breve la grabación al canal de YouTube de Plena Inclusión y os ponía a mi compañera Olga un enlace para poder llegar ahí. También preguntabais que si la presentación os la íbamos a hacer llegar. La presentación que ha hecho Natasa también está en el chat, también la pondremos en si no en algún lugar visible o podéis solicitarla en el correo que os he puesto. Y la de Rafa, como habréis visto, no es una presentación, sino ha ido manejándose en la herramienta informática. Ha habido personas que han preguntado, no sé si sabéis, perdonad, que en la feria virtual que hicimos en enero, febrero del año pasado, en el 2020, Natasa también con Climent Giné hizo una exposición más amplia de lo que es la escala de calidad de vida familiar, que podréis ver ahí a lo mejor más detalles o más cuestiones que puedan interesaros. Y luego quiero recordar, Rafa, que estaba previsto hacer un pequeño tutorial, a lo mejor explicando más los primeros pasos y algún detalle más de lo que ha hablado Rafa. Si se puede aprovechar este tutorial, lo haríamos y si falta algo, lo complementaríamos. Porque ha habido personas que preguntaban sobre cómo hacerlo y demás. Y ya por último, para dar paso a las preguntas, ha habido varias preguntas, tanto en el chat como en la pestaña de preguntas y respuestas, de cómo acceder a esta aplicación. Esta aplicación no es para descargar. Si digo algo que es erróneo, Rafa, me corriges. Es una aplicación online, es decir, no hay que bajarse nada. Entonces, Plena Inclusión ha hecho la herramienta y como habéis visto, cuando Rafa ha pinchado en la Federación de Andalucía, aparecen todas sus entidades. Es decir, automáticamente se han creado contraseñas y claves de todas las entidades federadas, las que pertenecen a Plena Inclusión. Si una entidad quiere acceder, o sea, el acceso probablemente va a ser a partir del 1 de febrero, porque tendremos que coordinarnos y ponernos en contacto, probablemente a través de la Federación Autonómica. Es decir, que si una entidad de Castilla-La Mancha quiere acceder a la herramienta informática, tendrá que solicitar a la Federación de Castilla-La Mancha el usuario y contraseña. Si son entidades, bien de España o del extranjero, que no pertenecen a ninguna de las federaciones, pues la pueden pedir directamente a Plena Inclusión España. Si queréis, lo podéis mandar a mi correo electrónico o pedirlo a Plena Inclusión España a partir del 1 de febrero, ¿vale? Para poder organizar bien el tema de cómo acceder y cómo dar contraseñas de usuarios. Creo, Rafa, que de ese tema no se me olvida nada, ¿no? No, perfecto. Sí, lo que haremos es, como comentaba Beatriz, hemos creado los 900 y pico usuarios de las entidades, los de las federaciones, que también se los haremos llegar. Y como luego una entidad puede crear sus propios contactos, una vez dentro ya puede autogestionarse, por decirlo de alguna manera. Y lo único es eso, lo que has comentado. Vale, y luego también aprovecho que lo he visto, que lo ha puesto mi compañera Rosa en el chat, Plena Inclusión, a través de sus federaciones, está haciendo cursos online sobre la aplicación de las escalas. No de la herramienta informática, que ya a partir de ahora se incorporará, sino sobre la aplicación de las escalas, del uso y demás. Por si alguna entidad o persona quiere, pues que consulte a su federación. Si os parece, empiezo con las preguntas que hay aquí reflejadas. La primera, porque ha habido varias de usuarios y contraseñas, es, dicen, Juan Luis Blanco nos pregunta, entiendo que esta aplicación contempla solo las escalas de calidad de vida familiar. ¿Se prevé integrar en la misma aplicación las escalas individuales de la persona con discapacidad en el futuro? Rafa, tú... No lo sé, o sea, permitirlo se permite. De hecho, desde plena inclusión, en alguna reunión de equipo técnico, precisamente hemos abierto esa parte, ¿no? De qué escalas tiene sentido que estén dentro de la herramienta, que se integren dentro de la herramienta para tener un espacio, ¿no? En el cual podamos trabajar y podamos encontrar estas soluciones con el fin de ir integrando los datos, ¿vale? Lo siguiente que se va a poner es toda la parte de datos, de plena inclusión en datos y todo esto de las entidades, pero, vamos, me consta que se van a analizar más herramientas, o sea, más herramientas, más escalas, para verlas metiendo también. Vale. Esta pregunta de Daniel va para el equipo de investigación. No sé quién de vosotras quiere contestarla, ¿vale? Dice... Bueno, Daniel y otra que también nos ponen más abajo. Dice, hecho en falta en esta escala y en las antecedentes, que ya que ofrecen la posibilidad de proporcionar los datos, tanto en gráfico como en informe, que no sean susceptibles de ofrecer información longitudinal sobre la evolución de la calidad de vida familiar a través de las diferentes aplicaciones en anteriores y sucesivas aplicaciones, ¿no? Es una pregunta que hace referencia a cuando a una familia se le pasan varias escalas. Y luego hay otra pregunta también que dice, si pasamos la escala a una familia en 2021 y luego volvemos a pasarla en 2023, ¿se puede ver la evolución en las respuestas de esta familia? Por una parte, a lo mejor es la parte informática y a lo mejor otra, la parte de la idoneidad de pasar las escalas o demás. Yo si quieres, Rafa. Vale, yo contesto lógicamente a la parte informática. Precisamente, bueno, tanto para... Bueno, o sea, hemos insistido mucho, ¿vale? En la parte de la exportación de datos y que esa exportación, además, no diferenciase entre si es la última, si es la anterior y sacase absolutamente todos los datos para después, apoyados en cualquier herramienta tipo, bueno, de análisis de datos, de una forma sencilla, se puede hacer este tipo de análisis. Es decir, se podrían sacar las diferentes dimensiones, vamos a suponer, o los diferentes ítems filtrados por año o hacer una gráfica por año, etcétera, para ver cómo ha sido esa progresión. O sea, a nivel técnico, con la exportación de datos, precisamente lo que hemos permitido, o sea, lo que hemos pretendido es permitir esto, ver tanto evoluciones como diferentes agrupaciones. Yo no sé si alguna de las personas del equipo de investigación queréis comentar la idoneidad o no de pasar escalas o con qué frecuencia o algo así. Natasa. No sé si alguna más quiere contestar, bueno, si no me lanzo. En relación a la pregunta de Josep, que dice, si pasamos una escala en el 2021, en el 2023, pensamos que puede ser un margen suficiente como para igual identificar algunos cambios. Estamos hablando de un margen, ¿no?, entre dos y tres años. Incluso, bueno, podemos también evaluar la calidad de vida familiar, ¿no? Siempre pensamos uno, dos, ¿no?, cuánto más tiempo a largo plazo podemos mirar el impacto. Sí, en principio deberíamos estar en condiciones de ver cambios, ¿no?, en las respuestas y en las puntuaciones de las familias. Yo quería hacer alguna matización también en este sentido. Hay que tener en cuenta que la percepción de calidad de vida familiar es muy contextual y está estrechamente relacionada con las circunstancias que las familias están viviendo en ese momento. Las demandas, los recursos, los apoyos, las fortalezas que tienen en ese momento como familia, como sistema familiar y también teniendo en cuenta la de cada uno de sus miembros. Eso implica que las puntuaciones que obtengamos son las puntuaciones de percepción que tienen las familias en ese momento y que son las que nos van a ayudar a tomar decisiones en ese momento. Pero esta percepción, obviamente, como está en estrecha interacción con las circunstancias contextuales, en donde, como decimos y mostró Natasia, se encuentran no solo las demandas, sino también los apoyos y todos estos son elementos dinámicos que varían también en el tiempo. Hay que valorar el sentido que puede tener comparar las puntuaciones que yo obtengo en un determinado momento con las que voy a obtener pasado un determinado tiempo en el que esas circunstancias contextuales van a cambiar y que en el momento que ocurre algo en la familia cambian las puntuaciones, la percepción atendiendo a esa circunstancia. Entonces es importante tener en cuenta esto, que a veces decimos ha mejorado o ha empeorado ese tipo de comparaciones. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado porque hay que analizarlo en función de todas esas circunstancias que están condicionando el cambio. Gracias Cecilia, muchas gracias por la contestación y la matización que yo creo que es importante. Hay otra pregunta que dicen, Rafael, no me quedo claro el color rojo del azul, ¿cuál es la diferencia? No sé si quieres explicarlo brevemente. ¿Puedes abrirte el micrófono? Ahora, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Mira, lo vamos a ver muy rápido. Es simplemente que en la misma pantalla, es decir, en este, vale, cuando vamos aquí a ver las escalas, aquí, la de menores tiene un color, porque es así, o sea, es como se ha diseñado, tiene un color diferente a la de mayores. Entonces, en esta misma pantalla, como es simplemente un resumen, lo que me muestra, me puede mezclar escalas. Ya os digo que lo normal es que una familia tenga una escala, una escala nada más. En este caso, bueno, imaginaos que tengo, bueno, habría que ver si tengo dos hijos, si habría que crearse dos familias, que igual es mejor ahora sacar las agrupaciones. Pero lo que me dice es que adaptación familiar, recursos familiares y estabilidad emocional, es decir, estos tres serían de esta escala porque es de menores. Es decir, tienen el mismo color para que yo este ítem, ¿vale? Lo asocia a la de menores. Y, en caso de que sea una escala de mayores, en lugar de tener en cuenta, no es estabilidad emocional, sino que la dimensión sería autonomía de la persona, ¿vale? O organización y funcionamiento. Es decir, este valor corresponde a esta dimensión y no a esta otra. Lo único que hemos hecho es, en una sola pantalla, pues mostrarlo para que sea más sencillo. Pero ya os digo que lo normal es que va a aparecer siempre, o sea, vamos a tener una sola línea. O sea, tendremos que tener en cuenta, si es de mayores, que esta dimensión serán las azules y si es de menores, que serán las rojas. Pero vamos, a la hora de sacar la escala, de sacar el informe y demás, no tiene nada que ver. Es solamente para esta pantallita. No sé si queda muy claro. Yo creo que si veis luego además las publicaciones, tanto del manual de la escala como de un folleto de difusión que hicimos, hay unas cosas que van en azul, que son las de mayores, el manual de la escala, el folleto va en azul y en naranja va la parte de menores de 18 años. Es decir, que la clave de color distingue los materiales de una escala, que es la de menores, y una escala, que es la de mayores, ¿vale? Preguntaban Paola de Aprom, si Rafa, lo has comentado tú brevemente, que cuando una familia tiene más de una persona con discapacidad, ¿cómo lo hacemos? Si se pasan varias escalas a la misma familia por cada familia a cargo o una visión global. Bueno, yo no sé si esto es más de Rafa o sería más de, a lo mejor, de las compañeras del equipo de investigación. Si una familia tiene más de una persona con discapacidad, ¿habría que pasar dos escalas o habría que pasar una? Ana, ¿quieres hablar tú? Adelante, Joana. Nos complementamos. A ver, yo aquí, por ejemplo, lo que miraría es si tenemos, si esta familia tiene a los dos miembros en la misma entidad, en el mismo servicio, pues entonces lo que sí que haría es, la pasaría una vez, ya que intentamos, o sea, es un tipo de escala que lo que estamos intentando es entender la calidad de vida familiar, como familia. Entonces, sí que la pasaría una vez, pero le daría mucha importancia seguramente a toda la parte de conversación, ¿vale? El intentar entender muy bien las diferentes dimensiones, qué implican, qué no, y cómo interaccionan aquí todos los miembros con todas las diferentes dimensiones y todos juntos. Entonces, sí que a lo mejor si estuvieran en la misma entidad, pues para no tener que pasar dos veces en la misma escala, pues entonces podríamos pasar una vez y comentarlo después mucho en los comentarios, en qué entendemos por aquí, en cada dimensión, qué es lo que nos preocupa, cuáles son nuestras prioridades. Si fueran en servicios diferentes, pues podemos pedir que nos pasen las dos. También, y ahora es un poco pensando como en voz alta, ¿eh? También, pero si como entidad nos interesa tener las escalas de cada uno de nuestros, de las personas que forman parte, ¿no? De los usuarios, de las personas con las que trabajamos, pues también os podéis plantear dos. Entonces, yo a lo mejor os diría, en función de cada caso, en función de para qué lo queremos, pues puede tener sentido solo pasarlo una vez, o pues puede tener sentido pasar las dos. Si es para conocer a aquella familia con una bastaria, si es para ir teniendo información, referencias de cada una de las personas con las que trabajamos, pues a lo mejor os puede interesar tenerla dos veces. Lo que sí que iría con cuidado es que la familia la tenga que pasar dos veces seguidas, porque puede ser un poquito confusa. Y aquí, pasa que a lo mejor Rafa me va a decir si tiene sentido o no tiene sentido, pero cuando Rafa nos estaba presentando la herramienta informática, que es genial, para cada familia, para cada familia también había una pestañita de documentos, pues a lo mejor esa pestañita de documentos puede ser interesante para poner observaciones. Entonces, de cada escala que voy pasando, aquí puedo poner, pues eso mismo también que hablaba Cecilia, en el momento de pasar la escala, cuáles eran estas circunstancias, cuál era el contexto, cuáles eran las prioridades, que en aquel momento, dónde estaba más puesta la mirada aquella familia, que nos ayudará también a poder interpretar longitudinalmente cómo va cambiando la percepción de calidad de vida. No sé si he ayudado o no he ayudado, es donde no tener el feedback físico. Yo creo que sí, Joana. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, cuando vosotros explicáis la escala, que uno de los objetivos primarios y prioritarios es la devolución individual a las familias, que eso es, digamos, más importante que pasar la escala a toda la entidad para conocer cosas. Es mejor conocer a cada familia. Entonces, yo creo que si el objetivo es conocer a cada familia, es lo que decías tú en la conversación, puede surgir. Y creo que Rafa quería comentar algo, ¿no, Rafa? Sí, no, nada. En la parte documental, lo que comentabas, estoy de acuerdo, ahí se pueden hacer anotaciones, y además, como esto es como un histórico, ¿no? Siempre vas a ser la misma familia y vas a poder acceder a ella, puedes ver esa evolución. Lo único que sí que creo que hay que tener en cuenta es lo que hemos comentado en la parte de informes, ¿vale? Se tiene en cuenta la última escala. Esto es importante a la hora de sacar esos informes, ¿no? Porque si decidimos que sean dos personas las que, o sea, crear dos escalas para dos personas miembros de una misma familia, quizás lo que hay que generarse son dos familias, ¿vale? Ya veis que una familia simplemente dar y te genera la familia, es decir, que es un trabajo que no cuesta nada, pero así sabremos que son dos personas diferentes, ¿vale? Porque yo lo único que sí que tenía dudas es eso, ¿no? Si tengo un hijo menor de 18 y otro mayor de 18, como además cambian, ¿no? Los ítems a la hora de rellenar una sola. Bueno, en caso de que se rellenen dos, que intenten ser dos familias las que se generan para que nos sigan saliendo bien los informes. Nos quedan unos minutillos y ahora mismo hay cuatro preguntas en, bueno, hay más, uy, ahora hay más de cuatro preguntas, han ido creciendo, ¿vale? Una de ellas nos pregunta si a la hora de aplicar la herramienta surgen dudas o dificultades y podemos contar con el asesoramiento de la Federación y con Rafael. Pues en la medida de nuestras posibilidades lo intentaremos y así lo haremos, ¿vale? Hay dos preguntas que yo las voy a unir y es decir, si se pueden hacer comparaciones entre familias de distintos servicios dentro de la entidad. Y, bueno, sería esta. ¿Se pueden hacer comparaciones entre familias de distintos servicios dentro de la entidad? ¿Perdonar, es que iba a juntarla con otra, pero he visto que no. Yo creo que aquí una vez es más central lo que hemos hablado siempre, ¿no? Si realmente es, o sea, por poder a nivel técnico se puede con la exportación. Es decir, al final tienes una exportación, puedes agrupar una familia o puedes agrupar como quieras y hacer comparativas gráficas o de cualquier otro tipo. Otra cosa es si dos familias son comparables o no, pero bueno, eso ya es más de la metodología y demás. Yo, a nivel técnico, con la exportación todo esto sí que se podría. Vale. Esta otra pregunta sería para el equipo. ¿Ibas a decir algo, Joana? No, no, era solo, creo que Rafa lo ha explicado muy bien o ha respondido incluso, ¿no? Informáticamente, ¿no? Se puede hacer, pero ¿qué sentido tiene, conceptualmente, qué sentido tiene comparar dos familias? Ya solo que, vale, que conceptualmente no. Bueno, pues mira, Joana, aprovecho, no sé si quieres contestarla tú o Cecilia Natasa, pero hay una pregunta que dicen que como la escala, bueno, Esther nos pregunta, que echa en falta una medida global que tenga en cuenta la cumplimentación de la escala por diferentes miembros de la misma familia. Si eso sería posible. O sea, que varios miembros de la familia contesten la escala y no sea una persona con la visión de todos. Vale. Hola. Creo que Ana. Sí, Joana, si quieres. Bueno, estaba pensando con la pregunta de Esther. Realmente aquí lo óptimo, lo que nosotros creemos como óptimo, y de hecho así está escrito también en las instrucciones, es más que cada uno complemente su escala, o sea, la madre complemente una escala, el padre y el hermano, sería más que pidiéramos, que pudiéramos pedir, pero esto ya es muy bílico, de que realmente se pusieran los tres, si fueran tres o cuatro, y que pudieran discutir y llegar a un consenso en la respuesta. Eso, en principio, nos ayudaría a tener como la mediana, ¿no? La media de cada uno de los ítems, pero también nos permite ya que ellos empiecen a reflexionar y hablar sobre muchos de los aspectos que después ya nosotros podemos trabajar con ellos. Entonces, sí que es verdad que quizá, y a nivel de investigación, y a nivel estadístico, pues estaría bien, ¿no?, que pudiéramos tener diferentes versiones de los diferentes miembros de la familia, pero a nivel de trabajo lo más interesante sería poder hacer ese trabajo más de debate entre ellos, de decir, vamos a buscar una respuesta y a poder encontrar un punto medio entre lo que opinamos los distintos miembros. Y ahí, Joana, ¿quieres aportar algo más? No, no, no. Vale. ¿Me quito la cámara? Sí, pero no pasa nada, estás muy bien en la cámara. Hay dos preguntas más que hacen referencia a lo de cumplimentar dos escalas, ¿no? Gente que pregunta que si tiene dos hijos, uno mayor de 18 y otro menor de 18, ¿qué escala eliges? Ya habéis contado un poquito, ¿no?, que si es para, claro, si hay dos miembros de la familia que uno es mayor de 18 y otro menor, cuando preguntan qué escala eliges, Joana, ¿hay alguna diferencia entre la aplicación que decías tú para debatir con la familia o para nivel de investigación? Entonces, en este caso sí que veo que si la familia tiene un familiar mayor de 18 y uno menor, sí que sería interesante que se pasara cada una de las dos escalas. ¿Por qué? Porque el constructo de calidad de vida y, bueno, las dimensiones que evalúan la escala y la otra son diferentes. Hay que son muy comunes, pero hay que son diferentes, que son como específicas del hecho de que sea un menor o que ya sea una persona adulta. Entonces, en este caso yo sí que pasaría las dos escalas y cada una la que le corresponde por la edad del familiar. Y cada una, perdona, perdona, que te cortaba. No, disculpa, el comentario anterior, la reflexión que hemos hecho antes, para mí se ubicaría más si tengo dos familiares que entran dentro de la misma escala. Vale. En este caso sí que tener que pasarla dos veces es diferente, pero si son de edades diferentes, yo, o sea, sí porque la parte contextual, la parte también de las necesidades y las prioridades de la etapa, sí que juegan un papel importante. Y luego ya la última, ya con esta cerramos, Agustín comenta que le gustaría saber si hay alguna escala de calidad de vida en atención temprana. Yo no sé si alguna queréis contestar. Sí, Agustín, la de 018, la que estamos presentando hoy, te podría servir, pero es verdad que como la etapa de atención temprana es muy específica, a nuestro compañero Pau García Grau, de la Universidad Católica de Valencia, hizo una validación de una escala que habían elaborado inicialmente MacWilliam, que es un poco distinta, pero que quizá te pueda servir. Sí que sé que está validada, lo único que es verdad que quizá no está tan trabajada como para poder sacar percentiles y todo esto. Pero creo que te podría servir la de García Grau. Muchas gracias, Ana. Y sobre las 2 y 20 vamos a cerrar. Agradeceros a todas y a todos la participación, tanto a los ponentes, a Joana, a Ana, a Cecilia, a Natasha, por supuesto, y a Rafa, vuestra participación. A todos los que se habéis conectado, también daros las gracias por el interés, que esperamos que en breve podáis utilizar ya la herramienta, la escala ya la estabais utilizando. Y os reitero que si alguien tiene dudas, dificultades o alguna aclaración necesita, está mi correo electrónico en el chat para que podáis poneros en contacto conmigo. Pues nada más y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias a vosotros.